¿Dónde estará aquí? Hola amor, ¿cómo estás? ¡Ay Dios mío! ¡Ustedes no me regreso! ¡Hola, hola a todos! Mi nombre es Miriam y les doy la bienvenida a mi canal. Les doy la bienvenida a un nuevo video. En este video los estoy llevando a un recorrido por Home Depot para arreglarle el cuarto aquí a este niño que está aquí, mi hijo, Darío. Y aquí andamos comprando todo lo que necesitamos para hacer una pared con paneles. Aquí como pueden ver mi ayudante me estaba ayudando a grabar. Ya teníamos un panel, se ve gigante, pero los estuvimos cortando. Y aquí estuvimos recogiendo los demás paneles para nuestra pared. ¡Vamos a chocar! ¿Quieres buscar? ¡Lo sé! ¡Estoy pucing on this damn thing! Darío, ¿de qué color? Bueno y aquí anduvimos escogiendo el color para el cuarto de Darío, como pueden ver tenían muchísimas opciones y fue la decisión yo creo más difícil, pero por fin optamos por este color que al final del día terminamos cambiándolo también porque estuvo muy, no estaba tan oscuro. Bueno y aquí ya habíamos llegado a la casa y este niño estaba súper feliz y contento porque llegamos y él se quedó ahí solito y quiero enseñarles aquí la manera en la que él sube las escaleras corriendo súper rápido. Bueno y aquí ya estábamos en el cuarto de Darío moviendo su cama para poder trabajar en la pared de atrás. Si le batallamos un poquito entonces tuvimos que quitar todo el colchón y los cajones que tiene abajo porque estaba pesada y aquí descubrimos todo este desorden que estaba atrás de la cama. Aquí Darío ya se puso a limpiar y vamos a expirar un poquito aquí de la orilla de la alfombra para sacar todo el polvo y todas las teradañas que estaban allí acumuladas antes de empezar a trabajar en la pared. ¡Hola amor! ¿Cómo estás? Muy bien, bien aquí terminando de hacer estos últimos detalles para empezar a pintar. Explícales aquí a las chicas qué es lo que haces. Estoy aplicando masilla acrílica para tapar los huecos y darle los detalles finales para comenzar el proceso de pintura y ya quede bien este proyecto y finalizado. Gracias amor. De nada amor. Le está quedando muy bonita, miren así va quedando. No, miren así va quedando. Abajo la pusimos y ya nada más la voy a pintar y ya les voy a ir enseñando cómo va a quedar. Bueno chicas, pues ahorita me voy a poner a pintar. Fui a Walmart y me encontré este paquete que es un kit como para pintar y la verdad estaba muy bien porque venía con todo. Venía con la cinta adhesiva, venía con las brochas, venía con dos roles, bueno tres. Y el plástico para ponerlo. Este, así que pues bueno, todo este me salió como en menos de 20 dólares. Así que los tienen en Walmart. Si se van a poner a pintar creo que es un buen, una buena compra. Porque solamente la cinta estaba en como 8 y este kit sin todas estas brochas, creo que nada más venía una, estaban como en 10. Entonces con todo esto, más esto, no está mal, ¿verdad? Pues bueno, vamos a empezar. Bueno y así es como luce nuestra pared, como pueden ver esas dos muestras de pintura que están aquí. Estaba indecisa entre tres pinturas pero por fin me decidí por la que vamos a estar usando ahorita y ahorita la van a ver. Es un poquito más oscura. Pero así es como luce la pared antes de empezar a pintarla. No sé si se vea muy bien la luz aquí porque está muy oscuro, pero voy a empezar a poner la cinta alrededor de toda la pared para que no se vaya a manchar de pintura. Entonces voy a empezar por acá. Eso de poner la cinta está más difícil de lo que yo pensé. Pero bueno, voy a traer la pintura y entonces sí, vamos a empezar a pintar. Espero que me puedan ver porque la verdad estoy viendo que está muy oscuro aquí. Voy a ver si puedo poner el tristie en otro lugar. Voy a ver si puedo poner el tristie en donde sea. Voy a ver si puedo poner el tristie en otro lugar. Voy a ver si puedo poner el tristie en otro lugar. Bueno, esto es lo que llevo hasta ahorita y el color no me convence muy bien. No sé, pero de cerquita pareciera como un tipo café. Creo que va a ocupar varias capas, pero no sé, no sé, no sé si se ve muy oscuro. Voy a dejar que se seque esta para ver cómo se va viendo. A Darío le gusta, que eso es lo que importa. Pero bueno, vamos a ver. No sé si está muy oscuro y va a hacer que el cuarto se vea más pequeño. Pero bueno, ahorita les enseño cómo va quedando. Disculpen todo el desorden. ¡Bengi! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Casi me mato! ¡Ay, Dios mío! Ustedes no miren nada. Bueno, ya regresé. No me pasó nada, gracias a Dios. ¡Oh, my gosh! Y voy a terminar de pintar esta pared de acá. A ver. Ya se me está complicando aquí un poquito la cosa. Porque ya no alcanzo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, así va quedando la pared ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pude grabar cómo quedó la pared Pero eso va a venir en otro video Donde les voy a dejar también Cómo le voy a acomodar el cuarto a Darío Muchísimas gracias por todo su apoyo No olviden suscribirse y dejarme su like Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!